¿Quieres saber cómo importar tus contactos a un proveedor de servicios de email? Pues eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Hola, soy Jorge de Tribuolab y en este vídeo vamos a hablar cómo importar tus contactos a un proveedor de servicios de correo electrónico, en este caso GetResponse, porque GetResponse es el proveedor que nosotros usamos en Tribuolab. Pero no te preocupes si no usas GetResponse. El proceso es muy parecido si usas otro proveedor de servicios de email. Entonces, una vez que entras en GetResponse, este es el panel de control que encuentras y lo que vamos a hacer es ir a listas aquí arriba. No tendrás ninguna lista de email por ahora si es que acabas de empezar. Entonces, lo primero que te recomiendo hacer es crear una lista. Lo ves aquí, crear lista. Y aquí vas a dar un nombre a tu lista. Como vas a importar tus primeros contactos, las primeras personas que se han interesado en tu negocio, pues ponle un nombre descriptivo. Podríamos decir aquí, por ejemplo, primeros contactos y crear. Vale, ya tienes aquí tu primera lista de email, que por el momento está vacía, evidentemente. Entonces asumo que tienes algunos contactos, ya sea escritos en una hoja de papel, en un excel o en un fichero csv, es decir, de cualquier manera. Entonces ahora lo que quieres es importar esos contactos a GetResponse o al proveedor de servicio que utilices. En GetResponse, para eso vamos a ir a añadir contactos. Y aquí GetResponse me dice, vale, ¿en qué lista quieres añadir los contactos? Bueno, pues en la que acabo de crear. Primeros contactos. Y me da dos soluciones para añadir los contactos. Manualmente, uno por uno, donde si no tienes muchos contactos, pues es factible. Haces uno por uno y punto. O usar un archivo, vale, un archivo que puede ser csv. Aquí tienes los formatos que acepta. Lo normal es que esté en csv. También puede ser xls para excel. Eso es un método. Otro método que proporciona GetResponse es conectar un servicio externo. Es decir, si tienes un CRM, un CRM que sea cualquiera de estos, o tienes tus contactos en un documento en Google, pues puedes conectar esos servicios con GetResponse. También puedes pegar desde archivo. Si sigues el formato, dirección de email, coma, nombre, coma, y luego cualquier otro campo personalizado que hayas incluido en tu formulario o hayas pedido a la gente. Si no, si solo tienes nombre e email, pues dirección de email, coma, nombre. Eso es suficiente. Y harías un contacto por cada línea. Y luego otra opción, en caso de que estés usando otro proveedor de emails como ActiveCampaign o MailChimp o Aweber o Constant Contact, pues una opción que te permite ahorrar mucho tiempo es simplemente migrar de uno de esos proveedores de servicios a GetResponse. En este caso, para el ejemplo, lo voy a hacer manualmente, uno por uno. Entonces, en este caso. Entonces, dirección de email. Pues voy a poner la dirección de email del contacto que quiero añadir. Nombre. Y luego GetResponse me pide si tengo permiso explícito de esta persona para añadirla en mi lista de email. Esto es clave. Como sabes, según la ley de protección de datos, debes tener permiso explícito de la persona para añadirla a tu lista de emails. En este caso digo que sí. Y Añadir contacto. Bien. Ahora sí vamos a la lista. Volvemos aquí a listas. Voy a mi lista de primeros contactos. Aquí tenemos el contacto añadido. Tan sencillo como eso. Una vez que tengas todos tus primeros contactos añadidos a tu lista, el siguiente paso es enviar tu primer mensaje a esa lista de email. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Si ya estás siguiendo nuestro reto de email marketing en cinco días, bien. Enhorabuena. Sigue por ahí. Estás haciendo buen trabajo. Y si no estás en nuestro reto gratuito, puedes ir al enlace que tienes en la descripción y apuntarte. Enseguida te enviaremos tu primer mensaje con las instrucciones para conseguir una lista como jamás has soñado. Si te ha gustado este vídeo, danos un me gusta que ayuda mucho con el algoritmo de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, vikingos.